El sábado es el día que te llega el amor, el sábado es el día de bailar, el sábado es el día de que te llega el amor, el sábado es el día de bailar. El sábado es el día de la bozadera, el sábado es el día de bailar, el sábado es el día de la bozadera.